Bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries, diciembre de 2018, expresado por los cielos, certificado por el 3 de oro, la luna y el 10 de copa. Serán los cielos los que se expresarán para usted, y con respeto llegarán dichas 3 cartas para certificarle a su vida la información. Pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. Sol en Sagitario, nuevas ideas para avanzar con mayor voluntad. Sol en Casa 4, sacar lo negativo para disfrutar plenamente de tus ideas y pensamientos. Sol, cuadratura, Marte, los golpes de la vida te harán crecer frente a la adversidad. Ahora sí, Aries, diciembre de 2018, prepárese para recibir hoy la visión profética introductoria de los cielos para su vida. La visión profética introductoria de los cielos, Aries, para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella persona que con gran voluntad siente el tridente que lo golpea, pero hace con su mano izquierda, deja a un lado la oscuridad para de alguna manera encontrarse con su familia, y a encontrarse con sus amigos, pensar y soñar con un futuro mejor para el año siguiente. Pensar y soñar con un crecimiento económico sostenido para el año 2019. Así usted también realmente como persona podrá entender y comprender que hay ciertas presiones. Quizás hay personas que desean trabajar con usted, hay ciertas personas que desean asociarse con usted, hay ciertas personas que desean que usted cumpla con ciertos pagos, con ciertos tratos, que según ellos usted debe de realizar. Aún así, usted sabrá apartar aquellos que usted sienta que lo están molestando. Usted sabrá apartar aquellos que usted sienta que realmente lo están fastidiando para de esa forma, para de esa manera conectarse con la luz, la luz de la energía, de los cielos, y sentir que compartir con amigos, con amigas, es algo verdaderamente especial. Podrá sentirse verdaderamente generoso, así que dar un pequeño presente a su familia, a sus amigos, a sus amigas, será algo que podrá nacer de su corazón realmente. Bueno, la visión profética introductoria hablaba de un tridente que lo empuja, que lo presiona. Ese tridente está representado por la luna. Cuando se hablaba de compartir con amigos, con amigas, está representado por la carta del 10 de copa que ve en pantalla, que hace referencia a toda esa gente que se encuentra allí en celebración, porque es diciembre. Pero hay más, hay realmente mucho más. Ok, está apareciendo nada más y nada menos, Aries. Sí, señor, que la carta del 3 de oro prepare ese Aries hoy, para recibir hoy la visión profética de los cielos, asociada hoy a la carta del 3 de oro. Se dice que así como aquella persona que realmente, así como aquella persona que verdaderamente ha decidido soñar con un futuro mejor y establece relaciones, asociaciones estratégicas, asociaciones productivas, para de esa manera, para de esa forma, continuar avanzando su progreso material, su progreso económico, expandir su familia y expandir su hogar. Así usted también como persona podrá tener verdaderamente claro, clarísimo realmente, que siente el poder, que siente el entusiasmo para avanzar en la vida con personas que sean de sinceridad, de apoyo mutuo, con personas que le han demostrado a usted en las malas que han estado allí para apoyarlo, para de alguna manera, alguna manera darle alguna mano amiga y así usted vuelva a sentir el brillo de sus ojos. Recuerde que realmente, que verdaderamente, usted podrá sentirse con deseos de ayudar al prójimo, pero teniendo bases firmes, todo lo que sea herramientas tecnológicas, estar bien informado, conjugará muy bien con usted, con el vínculo proactivo de su vida, el vínculo proactivo de su existencia terrenal. Pero hay más, Aries, está apareciendo hoy la carta de la luna, prepárese hoy, Aries, para recibir la visión profética de los cielos hoy, asociada a la carta de la luna, se dice que así como aquella persona que siente la oscuridad y el tridente presionando su espalda, así usted también como persona podrá encontrar aquellos que deseen presionarlo, así usted también como persona podrá encontrar aquellos que realmente deseen doblegarlos, que usted cumpla fielmente con lo que ellos le plantean. Usted sabrá de alguna manera quitarse de encima aquellas presiones que sean malignas. Usted realmente como persona sabrá quitarse de encima aquellos que de forma instintiva le exijan demasiado, le estén exigiendo verdaderamente demasiado, asociado. Sencillamente usted preferirá que las cosas fluyan, sencillamente usted se hará conectarse con la energía del progreso, no con la energía de la esclavitud, sobre todo por ejemplo si a nivel laboral desean que usted esté verdaderamente como marcado, como en un círculo vicioso que realmente usted siente que no trae productividad para usted o personas que realmente desean llevarlo por ciertos senderos, por ciertos caminos que realmente no representen la paz que usted anhela para su vida, para su corazón, sino que realmente sean personas que desean llevarlo por senderos que son turbulentos, personas que desean llevarlo por senderos que son, que están marcados por el peligro, la inseguridad y sobre todo las pérdidas materiales. Hay más, está apareciendo hoy la carta a Aries, diciembre de 2018 del 10 de Copa. Prepárese hoy Aries para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del 10 de Copa. Se dice que así como aquella persona que realmente desea compartir en familia, se siente con ternura, desea besarle la mano a su pareja, abrazar a su pareja, abrazar a sus hijos, compartir momentos especiales que queden grabados para el futuro, para la eternidad y así cuando sea mayor poder sentir la alegría de grandes momentos vividos de manera conjunta. así usted también como persona logrará entender verdaderamente, logrará comprender realmente que para usted es verdaderamente importante compartir con su familia, compartir con sus amigos, de alguna manera en la comunidad verdaderamente preocupado por los vecinos, en su comunidad verdaderamente interesado, que las cosas marchen bien, que las cosas progresen, especialmente en todo lo vinculado con la seguridad en la comunidad. En el caso de sus hijos usted deseará que estudien en los mejores lugares, en los mejores colegios para de esa forma usted sentir que ellos avanzan y que progresan realmente con alegría y con entusiasmo en la vida. En el amor usted podrá compartir una cena verdaderamente de lujo, romántica con su pareja para salir después de allí algo más en la intimidad y al encontrarse en algo más en la intimidad llegue esa rosa blanca que une sus corazones en un solo abrazo y sentir que la fragancia de ambos en la intimidad se conjuga para sentir el brillo de las estrellas brillando realmente en sus corazones con gran intensidad. fin del horóscopo Aries diciembre dos mil dieciocho vamos ahora a prepararnos para recibir hoy la visión profética de las más bendecidas hoy la madre celestial hoy llega la madre celestial nos invita a organizar nuestra vida nos invita a soñar en grande reunirnos con aquellas personas que son de confianza sentir el entusiasmo y pensar que todo es realmente posible en la vida que bueno no amigas amigos excelente el mensaje bendecido de la madre celestial recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado también desde mi grupo pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos